Bienvenidos a Escuela Sabática Hoy, presentando El Libro de Salmos Y con ustedes, Oliver Coronado Bienvenidos a Escuela Sabática Hoy, 15 de marzo de 2024. Hoy es viernes, día de preparación, y estamos finalizando la lección número 11 de nuestro folleto de Escuela Sabática, y el título para hoy, para estudiar y meditar. Al inicio de la lección, la autora nos recomienda reflexionar sobre el mensaje de Isaías capítulo 40 e Isaías capítulo 51, versos del 1 al 16. Te mando esa tarea porque va a reforzar todo lo que hemos estudiado y así podrás compartir con tu clase lo que has aprendido el día de mañana. Recordar a Sion, dice la autora, implica no solamente un pensamiento ocasional, sino un interés deliberado y la decisión de vivir de acuerdo con ese recuerdo vivo. Éxodo 13 y Éxodo 20. Porque nosotros conectamos toda su simbología. Viene de Sion Paz, un lugar seguro, un refugio, es el lugar donde Dios habita, un lugar inamovible. Cuántas cosas hemos aprendido en la lección de esta semana. En la Tierra Nueva, Apocalipsis 21, 1 al 5, ahora voy a citar a Elena de White. Allí las mentes inmortales reflexionarán con deleite inagotable en las maravillas del poder creador, en los misterios del amor redentor. Allí no habrá enemigo cruel y engañador para tentar a olvidarnos de Dios. Toda facultad será desarrollada, toda capacidad aumentada. Allí podemos nosotros confiar al estar en la presencia de Dios. Allí en el monte de Sion veremos al Creador en todo su poder y su esplendor. El compromiso de no olvidar a Sion es una promesa implícita de los peregrinos del Señor, de que nunca aceptarán este mundo como su patria, sino que esperarán cielos nuevos y tierra nueva. Recuérdalo. Aquí somos peregrinos y extranjeros. Vamos camino a nuestra patria celestial. Preguntas para dialogar. Primera pregunta. ¿Cómo aprovechamos los principios espirituales y teológicos orientados al pueblo de Dios en Sion? ¿Es un lugar literal en Jerusalén para aplicarlos a la iglesia y a su misión en el mundo? Comparto mi respuesta. Sion es símbolo de un monte inconmovible. Es un lugar de refugio. Un lugar que transmite paz, características muy propias de Dios y de su pueblo. Una respuesta directa y muy clara. Muchos símbolos hermosos rodean a Sion. Segunda pregunta. Los creyentes. ¿Cómo pueden morar hoy en el santuario de Dios? Buena pregunta. Juan capítulo 1 y Hebreos capítulo 12 como respuesta. Te lo mando de tarea. Comparto mi respuesta. A través de la fe y de la intercesión de Jesús podemos acercarnos a Sion, el monte de Dios, a la presencia de millones de millones de ángeles. Y estoy citando la carta a los hebreos. Tercera pregunta. ¿Cómo es que Sion se convertirá en la ciudad de todas las naciones? ¿Cómo anticipo o como anticipa el Salmo capítulo 87? Romano 5, Efesios 2 y Colosenses 1. Comparto mi respuesta. Sion nos ofrece una nueva identidad que nos vincula al reino eterno de nuestro Dios a su eterna morada. Maravilloso lo que hemos aprendido esta semana. Última pregunta. ¿Cómo responderías a quien te señala la realidad de que los malvados prosperan en este mundo mientras que hay muchos buenos que sufren? ¿Qué le dirías? ¿Por qué es importante reconocer que no tenemos respuestas completas para todo aquí y ahora? Yo le respondería con Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Gracias damos a Dios por la lección de esta semana. Esperamos algún día encontrarnos con él en Sion. Vamos a orar. Padre, gracias. Qué hermosa lección nos has regalado. Danos un feliz y maravilloso sábado y que podamos disfrutar mañana del repaso junto a nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te espero mañana a la misma hora y por el mismo canal. Que Dios te bendiga. Escuela Sabática hoy presentó El Libro de Salmos Con Oliver Coronado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!